Pérez Celedón tiene un representativo sub-17 femenino en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala, un logro importante que unió a dos organizaciones y que les da el chance a las jugadoras de mostrar su nivel desde muy temprana edad. Este año, lo que es la primera, tenía que montar un 17, hicimos un convenio entre Azucuzal y Unión Supeña, y este año metimos a las chicas a jugar. Sabemos que llevamos dos partidos jugados y realmente para lo que ellas han trabajado, porque son jugadoras, la mayoría de fútbol le han hecho una buena presentación en estos partidos. El equipo comienza a demostrar sus cualidades en la cancha y las jugadoras se sienten más aplomadas con el paso de cada partido. En el primer encuentro ganamos 6-2, allá en Curiadad, en este segundo partido, al principio las chicas entraron un poco temerosas, ahí fue donde nos metieron los cuatro goles, ya en el segundo tiempo pudimos hacer modificaciones, presionar más, salir de su nerviosidad, y ahí nos hicieron solo un gol, ¿verdad? Ahí vienen los dos, hubiéramos aprovechado varias que tuvimos frente al marco, y hubiera sido un resultado muy favorable para nosotros. La idea es que el equipo cada vez sea más competitivo y luche por los primeros lugares en el certamen nacional de fútbol sala femenino. Este proyecto inicia, creo que desde Juegos Nacionales, en la eliminatoria cantonal, se ha trabajado lo que fue nuestra parte, lo que hicimos fue amoldarnos, en este caso el trabajo que hace el compañero Schumann, ¿verdad? Para que ellas se adapten un poco a los conceptos más fuertes y básicos de lo que es el fútbol sala, porque como bien lo decía anteriormente, ellas son jugadoras de fútbol, no lo hacen mal, realmente no lo hacen mal, pero hay que trabajar un poco más con ellas. La generaleña se registra en dos partidos en este campeonato. La generaleña se registra en dos partidos en este campeonato.